Dicen que yo soy un mañabundo, que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, siempre me muero, mi cama y mi casa son como yo prefiero Pero tengo para ti, una esposa corazón, yo lo guardo para ti Una esposa corazón, mira está dentro de mí, una esposa corazón, cuando quieras te lo doy Una esposa corazón Aventurero, aventurero, no sé, aventurero, aventurero, ya soy Aventurero, sí, aventurero, no sé, aventurero, aventurero, ya soy Aventurero, aventurero, no sé, aventurero, ya soy